Los tres, no, los dos. El espíritu de Tony es el que está presente. No pudo llegar Tony, estaba... Es medio que a ti no le caía bien. Que yo no le caía bien. No, yo me quedé. Me extraña que esté dichosa. Yo me quedé que para qué. Flor de insidia nosotros le pusimos en la gira. Porque es nada más insidioso ahí, tratando de... Sí, tratando de crear conflictos. Todo el mundo arriba en la ira, haciendo la maldad a mí, porque yo soy una gente buena, sana, del pueblo. No te vamos a contar, no te vamos a contar, de humilde. No, lo mejor que tiene es que no... Eso tiene la extracción, pero la extracción de recursos, de comida, de... No, de eso yo he sido testigo. Él no tiene un buen comer, pero tiene un almorzar peligroso. Hombre, no tiene... No, y él sí tiene buen almorzar y buen comer. Y buen desayunar. Y una meriendita para que vaya más o menos. Para amortiguar. Para amortiguar la... Bueno, mañana es el espectáculo final de la gira El Humor dentro de la Canción Cubana. ¿Cómo les ha ido en estas presentaciones? ¿Cómo han diseñado este espectáculo? Bueno, esto empezó con una invitación de hacer una gira nacional que yo hace rato ando fastidiando con las autoridades. Que quiero hacer una gira. Que yo, bueno, bueno, ya, ahí está la gira. Y entonces... Entonces, invité a Tony Ávila y invité a Jorge para que armáramos el espectáculo. Porque la idea de que el humor siempre ha estado presente en la canción cubana, desde los tiempos de Matamoros, Nico, Saquito, El Guayabero, para nadie es desconocido que el humor está presente. Está también presente en la obra de Juan Formel. ¿Cómo no? Está la... Todo el mundo, hasta Silvio tiene por ahí una canción de humor. Entonces, el humor está presente en la vida musical de este país. Y nunca se había hecho una cosa donde se hablara solo del humor en la canción. Entonces, esa fue la idea. La invitación de Tony, que además es un extraordinario trovador que tiene una manera muy particular de abordar el humor. El trabajo de Jorge. Que Jorge, yo le digo a Jorge que hasta haciendo un monólogo está haciendo una canción. Porque él actúa con un ritmo que es una aplanadora. La gente se está riendo, 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 riendo todo el tiempo de la manera que él lo hace. Mi trabajo, que es un poco ya más tradicional, bueno, que ya tiene más años. Y la combinación de los tres ha resultado muy bonita. El público lo ha disfrutado muchísimo. Estuvimos en Artemisa, estuvimos en Varadero, estuvimos en Camagüey. En Camagüey fue... La primera función de Camagüey hubo que suspenderla por lluvia, porque era el aire libre. Y entonces, pero la gente se quedó ahí. No se pudo hacer porque nos íbamos a electrocutar, porque son aparatos electrónicos. Pero la gente se esperó a ver si se escapaba. Yo creo que para ver si, presionando, a ver si nos electrocutábamos. Ya salimos de ahí. Todo el mundo ahí mojado, como uno puede ver. Y entonces, no, vamos a hacerla. Y la hicimos en el principal y fue una función mágica. Bueno, mágica también será la de mañana, porque además tienen a otro invitado al espectáculo. Nuestro querido Churri, Premio Nacional del Humor de este año. Y va a estar Neón... Y Neón Teatro. Neón Teatro, que lo hace una cosa muy linda. Que es una sorpresa, es para que la gente vea una cosa muy linda. Bueno, te diré que esta gira ha sido fructífera, no solo, como la gente piensa que es por el dinero solo, no. No, sino por lo espiritual. También los alimentos, mira, él subió como... Uno se alimenta espiritualmente del agasaje del pueblo, que en realidad los teatros se colmaron. La gente gritaba, pedían otra, no, increíble. Y eso es lo que vale. Uno se siente feliz cuando hay un público así. Yo estoy muy contento de que hoy lo haya venido. Incluso me haya invitado. Incluso que ya yo me hice a mi mamá no me voy a Virulo, ahora te echamos más vínculos y pienso a almorzar mañana en su casa. Bueno, hay que felicitar a Virulo, que se estrena como abuelo. Ayer nació su primera nieta. Mi primera nieta, Olivia. Bueno, ya estoy muy contento, muy emocionado. Primera vez, ya me tocaba. Claro. Me tocaba ser abuelo. Ya tú eres abuelo, ¿no? Todavía, compadre. Ah, todavía. Tú no vas a ser abuelo para ver qué se experimenta. Sí. Tener una niña que no es tuya, pero a la vez tuya. Ah, claro. Eso es increíble. Ya él lo sabe ya. Ya lo sé. Y cuando la niña viene, empieza a decir, Virulo, yo quiero comer. Virulo, estoy de vacaciones. Yo quiero comer nada más. Virulo, ahí va a decir, vamos. ¿Quién de ustedes que decía que los niños cuando están de vacaciones solo tienen, creo que es Mariconchi que lo dice, estoy aburrido y tengo hambre? Estoy aburrido como soja. Que son dos frases que acompañan a los niños en el periodo de vacaciones. Mi nieto me dice, tengo hambre y yo también. ¿El espectáculo es apto para niños hablando de eso? Sí, sí. Para todas las edades es humor blanco. Humor blanco. La verdad. ¿Hay racismo? ¿Hay racismo? Porque bueno, es inevitable. Humor blanco. Qué malo es. Fíjate, si es humor negro ya no sirve. Sí. Es humor blanco. Digamos, es un humor mulato blanco. Mulato blanco. Vaya, para que. Es un humor para todo el mundo. Es humor así. No le pongan color al humor. Ya, no le pongan color. Es humor sano. Humor sano. Humor bueno. Humor sano criollo del que a usted le gusta disfrutar. Humor. Humor cubano. Asociado a la canción. Y déjame hablar a mí que soy el que estoy terminando de la entrevista. La invitación es para mañana a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Cal Mars. El de los grandes acontecimientos, primera y 10. Ya las entradas están a la venta desde el martes, ¿no? Pero todavía puede quedar alguna que otra localidad por ahí. A lo mejor tiene suerte y puede disfrutar de esta presentación. Nos quedan muchas. Nos quedan muchas. Van a habilitar el pasillo. Ah, sí. Van a habilitar el pasillo. Si me dan el dinero a mí, si nadie se siente en todo el pasillo que va a dar. Y tú le garantizas ese espacio que te da. Si no tienen entrada, vayan con Jorge. Ahora vamos a poner en el sentido el teléfono de Jorge para que usted lo llame y le pregunte si hay reservaciones o no. Gracias por venir. Éxitos en este final de la gira. El humor en la canción cubana. El abrazo para Churrisco que mañana estará presente también en el teatro. Seguimos con Cuba. Cuba, tú debes.